Mi chica es hermosa y bonita Me dice te quiero mi amor Mi chica es hermosa y bonita Me dice te amo mi amor Por ti yo siento lo mismo También te quiero y te amo Eres flor de primavera Vestida de dulces encantos Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Para las chicas del baile Turbo Sombra Mi chica es hermosa y bonita Me dice te quiero mi amor Mi chica es hermosa y bonita Me dice te amo mi amor Por ti yo siento lo mismo También te quiero y te amo Eres flor de primavera Vestida de dulces encantos Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile